¡Eso es bien! En el que pasa este pavo tío, que viene muy directo por nosotros O sea... ¡Eh! ¡Eh! ¡Escuchad! ¡Defiéndeme, Sánchez! ¡Escuchad! ¡Qué polla, mi Obi no lo toca a nadie, tío! ¡Escuchad, tío! ¿Qué vamos a intentar, Obi? Vamos a poner los C4 en el suelo y nos vamos a quemar y vamos a pasar por encima a los C4 a ver si explota Perfecto, ¿no? Perfecto A colocar primero para tirar todo donde mismo, ¿no? Nos colocamos en fililla, ¿no? Uno Otro Otro Pero, ¿tú han sepanado? Sí, ¿no? Lo pongo tú, uno en medio Ahí Y ahí Bueno La gasolina A ver Ahí está Ahí está Bueno, voy a echar toda la que tengo, tío, para que haga una buena llama ¿Y qué hacemos? ¿Uno una vez cada uno? ¿O...? Vamos a darle tu yogramos Vale Vamos a la también Lo mismo lo he puesto muy lejos, ¿no? ¡Va, Obi! No sé nada Está muy lejos Espérate, está muy lejos me parece a mí Vamos a echar la gasolina la vamos a echar Ahí Ahí Aquí No, 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 no Yo creo que va a explotar la gasolina Los C4, ¿verdad? Vamos a ver Ven Va, Obi Venga No No peta, ¿no? No peta No peta Yo es que no tengo gasolina Haría falta... Espérate Espérate, espérate ¿Tiene más gasolina? Me he quedado sin gasolina Tío ¡Hostia! Esta que... Esta que hagas en gasolina me voy a comprar Era... Era necesario que se me matara Es que... Estaba demasiado a ti, ¿no? Espérate, voy a recoger No, directamente te metes en una misión, ¿no? Y te sale Aquí Pucho Pucho, pucho, que polla Ha desaparecido, tío ¿Qué dices? Pero si yo estoy ahí jugando Has desaparecido, te lo juro Menos mal que te he grabado ¿En serio? Sí Y no te veo En el mapa No No Voy a escapar de la policía Te espero en un... Ahora sí te veo Pero bueno, si yo estoy aquí todo el rato Pues ha desaparecido Ya lo verán en el vídeo Hostia Bueno, vamos a... Vamos a reponernos de gasolina, venga Te haré un... Un pequeño problema, ¿eh? Sánchez Oh No... No contábamos con el clima, ¿eh? Pero... Pero que estoy con eso Lo vamos a probar, tío Porque si ya sale lluviendo, colega Vamos a ver Ya... Ya lluviendo se vería ¿Tú vas a colocar algún T4? No No, no Aquí Aquí Ponlo todo junto Da igual Da igual Ay... Y ahora la gasolina es laico Y encima Lluviendo Que bonita es la gasolina Que va a explotar Pero esa no la enciende, ¿eh? ¿No? No Que esa es... Esa va a reventar la C4 del tirón Bueno A ver ¿Preparados? Sí ¿Listos? Yes ¡Tú! ¡Tú! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y lluviendo, ¿eh? ¡Lluviendo, compadre! ¡Qué buena! Si es que lo... Es que... 2-1 Las cosas bien pensadas 2-1 2-1, pido Llevamos Bien elaborado, tío Cada vez que lo hacemos Parece que ha marcado un gol La Selección Española Hay a celebraciones Porque nos da ilusión, ¿no? Que salga bien, ¿no? Es la ilusión de todos los días ¡Olé! ¡Oh! Somos unos cracks Somos unos cracks Está muy, 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 muy bueno, tío Pero... ¿Cómo ha sido? No me da ni cuenta Yo lo pondré a cámara lenta Pues nada, Ovin Ya nos veremos en el próximo episodio, ¿no? A ver qué se nos ocurre Sí, pero es que viendo cómo estamos de chalados perdidos Lo que tienes que hacer la gente también es proponer cosas Claro, tío Los comentarios Poned lo que sea Y nosotros lo intentamos Que nosotros intentamos lo que sea Menos desnudarnos y grabarnos lo que queráis Ni comer limones, ¿no? No, comer limones tampoco En el que te ya bueno, no me importa Pues nada, chicos Un saludo y de buen rollo Muchacho Por favor Música ¡Suscríbete!